¡Ah! Empecemos, ¿quieres? Tenemos un montón de juguetes que revisar. Por suerte los ordené alfabéticamente. Este es Adam Narva. ¿Es peligroso? ¡Out! ¡Eh! ¡No! Esta es Abby Ardmark. ¿Es peligrosa? ¡Out! ¡No! Este es Albert Ardmark. ¿Es peligroso? ¡Oh, está bien! Y ahora en la P. Este es el puertástico Pigulón. ¿Es peligroso? ¡Sí! ¡Es muy peligro! ¡No fui en orden! Este es pernicioso Percival. ¿Es peligroso? ¡Ah! ¡Hay nadie en casa ahora! ¡Hora de un poco de combustible efervescente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calamardo! 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 ¡No me interesa! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué parte de no me interesa? ¿No entendieron? Disculpa, Calamardo. Necesitaré esa figura de Pigulón en tu residencia. ¡No! ¿Este te dice que no me interesa? ¡Entonces beberé! ¡Y beberé! ¡Y también tu casa en Octavio! Refresco de cola explosivo. ¡Oh! 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 ¡No lo entiendo! ¡Esos eructos debieron convertir su casa en vapores apestosos! Lo siento, Burbunja. Mi casa es a prueba de Bob Esponja. ¡Estoy muy decepcionada! ¡Ya deberías estar eructando a nivel de décimo grado! ¡Mamá te enseñará cómo se hace! ¡Qué madre! ¡Quita eso de mi vista! ¡Ah! ¡Será mejor que le devuelvan a mí, Burbú, a su juguete! ¡Pero ese juguete es nuestro! ¡Tengo el recibo! ¡Burbuja! ¡Pero mamá! ¡Ese recibo que te dieron debe ser falso! ¡Mamá, por favor! ¡Sólo trataba de...! ¡Oye, no llores! ¡Tenemos algo que te animará, amigo! ¿Qué? ¿Tú? ¡Patricia y yo queremos regalarte a Pigulón! ¡De alegría! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Aquí tienes! ¡Sé que te encantará! ¡Nos divertimos mucho jugando con él! ¡No! 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 ¡No!